Por un lado, en la parte de presentación de proyectos, nosotros venimos siguiendo lo que es la aprobación de la Ley de Humedales Provincial a la espera de una ley nacional. Nos pareció importante apoyarla por las funciones que le da al Ministerio de Medio Ambiente con respecto a la conservación, lo importante que es, obviamente, de todos los recursos que nos dan estos humedales, sobre todo lo que tiene que ver con el recurso del agua dulce, la comparación con las crecientes. La verdad que hoy hacía un par de, en la sesión del contenido, lo importante es lo que son poder proteger los humedales. Y, bueno, nuestra zona, obviamente, es muy importante. En nuestra ciudad, obviamente, hay mucha gente que hace tiempo que se ocupa de este tema. Hace poco pudimos hablar de ese tema. El año pasado también acompañamos una travesía que se hizo con respecto a la promulgación de la ley nacional, que, como digo, totalmente necesaria y creo que todo el apoyo que podamos dar y que nuestra zona y nuestro consejo también aporte, creo que es importante. Así que son gestos que son necesarios y que tienen que ver con esto. Así que, más allá de cada uno de los detalles de esta ley provincial, tiene que ver con esto, con hacer este gesto, con apoyar y esperar una ley nacional. Por otro lado, un proyecto que hace varios tiempos lo estoy teniendo, de hace dos meses, que lo pude hablar con distintas áreas municipales, con sectores comerciales, tuve una vez también con el centro comercial, tiene que ver con el geomarketing. Lo paso de la realidad. La verdad que en medio de la pandemia, en todo este trabajo que estuvimos haciendo, fui viendo cómo otros lugares del mundo, otras ciudades, se iban ayornando a esta nueva cuestión de tener negocios de cercanía, de no poder tener contacto. Y tiene que ver con toda esta virtualidad y toda esta cuestión virtual totalmente necesaria y digital para la venta, para la compra, para no moverse. Y la verdad que hay una experiencia muy similar del inicio de esta herramienta, porque no tiene techo, lo hace la ciudad de San Nicolás. De hecho, uno ingresa a la página de San Nicolás y lo puede ver. Y en realidad, para contarlo brevemente, tiene que ver con, por un lado, darle a los comerciantes, a la industria, a la producción de la ciudad, una herramienta donde, a través de un mapa, uno pueda entrar y saber dónde están geolocalizados, dónde está cada uno de los negocios, cómo se distribuye la actividad comercial, industrial, productiva y microemprendedora de la ciudad. Nos va a dar un mapeo, un estudio de marketing, de zonificación. A la vez le vamos a dar un servicio. Muchas veces, cuando hablábamos del DREI, los comerciantes nos decían, bueno, pero qué servicio nos da el municipio. Así que creo que es un apoyo institucional y un servicio de conocimiento de la cantidad, calidad y diversidad de los negocios, como digo, comercios, industrias y microemprendimientos que tenemos. Y por otro lado, el vecino, porque el vecino va a poder tener conocimiento de dónde están los negocios, cuál quedan más cercanos, qué cantidad tenemos, y a la vez ampliar su diversidad, porque muchas veces nos pasa que terminamos siempre recurriendo al negocio porque vamos hace un montón de tiempo y no tenemos conocimiento de la cantidad que tenemos. Creo que es una herramienta necesaria para ir un paso adelante en lo que tiene que ver el marketing y lo que tiene que ver el apoyar a las actividades productivas de nuestra ciudad. Por otro lado, es importante por el momento que estamos viviendo, estamos en un distanciamiento social, estamos en una pandemia que es un día a día y que le da una herramienta, como te digo, a muchos comercios y vecinos que sepan dónde tienen su comercio más cercano, dónde se pueden llegar. Y por otro lado, como te decía, nos da un estudio de marketing al inicio. O sea, yo ahí detallaba que si bien está cada área especificada del municipio, es un primer paso, un montón de herramientas que después pueden llegar con el geomarketing. Pero creo que para el estudio de marketing, de desarrollo de la ciudad, es necesario ver las ciudades de arriba. Recuerdo que vos nos hacías notas en ese momento, salvando la distancia del ejemplo, nosotros lo pudimos de alguna manera utilizar cuando tuvimos el seguimiento de la gente que vino del exterior. Es una herramienta que no les daría costo al municipio. Hoy, a través del nuevo sistema informático, del UNIRO y del municipio, tiene mucho más ordenado los rubros, todo lo que es la información comercial de los más de 3.600 negocios habilitados que hay en la ciudad. Sumar a los microemprendedores también, que les va a dar visibilidad. Pero creo que hoy están las condiciones dadas, no tiene costo, pero sí realmente es una herramienta para explotar. Y que, como digo, aquellos que quieran ver el inicio de esto, entrando a la página de San Nicolás, van a ver negocios de cercanía y van a poder desplegar un mapa donde pueden saber por rubro, dónde se ubican, la dirección, el número telefónico. Bueno, nosotros lo que pretendemos es que Villa comience a trabajar con esa herramienta, que va a ser muy buena para la actividad de la ciudad y también para aquel vecino que conozca desde aquella despensa que está cerca de su casa hasta cualquier otro. Y a la vez, poder también ver cómo diversificar, porque muchas veces, en lo extenso que es nuestra ciudad, podemos hasta saber en qué lugares nos faltan determinados rubros o dónde poner una sucursal. Bueno, es muy amplia. Creo que es una herramienta necesaria para Villa Constitución. Es un servicio para los comercios. Es un gesto de apoyo institucional. Y también para darle una herramienta a los vecinos. Por último, Leticia, también una iniciativa aprobada con respecto a un pedido de audiencia para tratar el tema del 9-11. La verdad que planteábamos la semana pasada la preocupación de saber el funcionamiento del 9-11, este sistema de emergencia que en el 2015 tiene un jefe de despacho en nuestra ciudad. Hay muchos vecinos que comentan la dificultad para poder comunicarse. La verdad que en toda esta situación y lo que fue en la pandemia fue muy necesaria para ser distinta y ni hablar lo que tiene que ver con cualquier emergencia y cualquier cuestión de, digamos, de inseguridad que seguimos viviendo y siguen estando. La verdad que me hice con su momento de este reclamo para saber si funciona, si no funciona, si es real, si hay alguna dificultad. Creo que es importante saberlo. En este caso presentamos una audiencia con el jefe de despacho local. Fue aprobado por mayoría, no por unanimidad. Nos acompañaron los concejales Secreto, Báez y Larrañaga. De esta manera pudimos llevarlo adelante. Es importante, pero creo que es importante una herramienta que tanto necesitó la ciudad, que tuvimos que educar a los vecinos para que lo puedan usar, saber y llevarla. Si funciona y está todo como corresponde, llevar la tranquilidad a los vecinos y si no es así, realmente bregar por la solución.